Muy bien señores, regresamos al programa de Chocero del Pueblo, un debate realmente intenso. El Perú es uno de los países que goza de todos los más grandes privilegios en materia de exoneraciones y subsidios. Pruebas al canto. La CONFIEP se reúne todos los meses con el ministro Castilla para hacer reajustes de aranceles. Los aranceles, cuando se reajustan los aranceles, se incrementa, se aumenta, se disminuye, se hace en función de los intereses de sus exportaciones. Con el pretexto, bájame los aranceles o suba los aranceles para competir con la importación del arroz o del pego o de cualquier otra cosa que venga del extranjero. La Sociedad Nacional de Industrias hace poco me ha transmitido, por razones pues tradicionales, me ha transmitido a mí unos informes alarmados por el incremento del contrabando en el Perú. Pero más que el contrabando, si no lo conoce, Julián, y después lo puedo invitar a mi vecino para enseñarle las cifras, son cerca de 3 mil millones de soles que se van en defraudaciones de rentas de aduanas, que es diferente al contrabando, defraudación de rentas de aduanas. Y como si todo esto fuera poco, el gobierno actualmente está subsidiando a todas las empresas, a todas las zonas de irrigación del norte, Chauvirú, Coajones, todos ellos, están haciendo dinero del Estado y con subsidios del Estado, y después están dando en concesión a la empresa privada que se beneficia con los subsidios estatales del presupuesto de la República. Y esto no es nada todavía, porque si todo esto fuera poco, he dejado para el final. Casi 40 o 50% de las actividades comerciales en el Perú están exoneradas, está exonerada toda la región amazónica. Los comerciantes en Lima, de Bea, de todos estos, llevan a los pueblos amazónicos del sur, del norte, del centro, y después vienen a cobrar en el Banco Central de Reserva lo que se llama los reintegros tributarios. Reintegros tributarios quiere decir devolver los reimpuestos que han pagado, eso no es subsidio. Esto es la tragedia del Perú, mis queridos amigos, de manera, no hay que improvisar otra cosa, cuidado, salvo que usted sea muy amigo de la CONFIEP, o de la sociedad de industria. Y si ahora, y el grupo Romero, el grupo Romero, ¿qué cosa es? Está exonerado, la palma saitera, todo eso, siempre en la zona, todo eso nos paga impuestos. ¿Cómo se entiende la respuesta de don Julián y... A ver, don Julián, tenía una pregunta para don Julián. Vamos con la respuesta de don Julián. Muy breve. Toda la economía peruana tiende hacia el arancel cero. Probablemente el doctor Vargasayas tenga que estudiar todo lo que significan los tratados de libre comercio. Los TLC. La economía peruana marcha hacia el arancel cero. Y ya hay algunos países que sencillamente no pagan, entran al Perú y no pagan un solo. Entonces, ya no se está haciendo ese trabajo que él acaba de decirnos que la CONFIEP va a dialogar con el gobierno para buscar la nivelación de los aranceles. Ya no hay aranceles. Julián, me permite, es una interrupción, Pepe. Quiero hacer una pregunta justo al panel, porque el doctor Vargasay ha hablado de contrabando, de defraudación de rentas de aduanas. Esa es otra cosa. Que va entre 2 mil y 3 mil millones. Pero uno considera, Julián, que de repente hay un asunto más grave y mañana es el Día de los Trabajadores. Más del 35% de trabajadores está endeudado con las tarjetas. Son trabajadores que ganan mil soles y tienen deudas por 4 mil o 5 mil. Además, ¿cuál es el ariete del neoliberalismo? ¿No es el consumismo? No sé, Julián, ¿qué considera? El consumismo hoy en día no genera tanto dolor en muchas gentes. Consumismo de bebidas alcohólicas, consumismo de cigarrillos. Viene el Día de la Madre, consumismo por el regalito. Y todo se reduce a una ideología que te dice, para querer a tu madre tienes que comprarle un frigidero, tienes que comprarle una cocina o un viaje a Miami. Entonces, hay gente que va, hoy día he asistido a 100 reportes de Ripley, le dice, señora, pero usted con su tarjeta, divídalo en 20 cuotas, va a pagar 20 soles nomás al mes, compre más, compre, compre. La pobre señora, alucinada porque va a pagar solo 20 soles, compra y se endeuda en un nivel que no va a poder pagar y no sé en qué va a terminar. Y como ella, hay mucha gente que está con la soga al cuello por estas famosas divisiones de 20, 20 cuotas, 30 cuotas y compre nomás. Bueno, nunca hemos dicho de que la ideología no es importante, sino que las ideologías impregnan de principios y de orientaciones y de modo de pensamiento. Pero la materialización de la ideología depende de las políticas de Estado. Si las políticas de Estado y la institucionalidad de un Estado no funcionan, cualquier ideología va a ser mala. Así que vayamos a Cuba y preguntemos a los cubanos, si no son neoliberalistas estarán felices ellos con el criterio de Rafael. Si vamos a otro país esclavizado, la parte de China, donde tú mismo has dicho que están llegando a niveles de esclavitud, con su ideología que no es neoliberalista, entonces estarán bien para Rafael. No, no se trata de eso. Todos estamos impregnados de ideología. El asunto es cómo lo apliquemos y lo materialicemos en nuestros proyectos de vida y qué cosa priorizamos. Pero si un Estado, para la economía, donde se encuentra la oferta y la demanda, sigue dejando el dejar hacer y el dejar pasar, entonces no vamos a llegar a ningún buen puerto.